¡Jairetepantes, posejete temerón! ¡Jairetepantes! Diatelumen un temerón, anagignos contesto kefalayon toproton tubibliu acenatse. Próteron anegnomen ebe gen meros tu kefalayu, gen meros tu tu kefalayu, ¿egar? A la protonmen bulomai ego blepsai med himon, metá himon, joti esti ente eikoni, entaute te eikoni, ¿egar? ¡Cai ti blepomen! Blepomen, andratina, aironta e lithon megan. Blepomen cai alus lithus, entois agrois, cai ornithia, isos eisin corakes, blepomen coracas, ¿egar? Humo non tuto alakai blepomen tadendra, tadendra, ¿egar? Ti pratei jutos joanthropos, jutos joanthropos ergatzetai, ponei en tois agrois. Ti onoma esti auto nomitzo, joti esti jutos joanthropos esti jodicaiopolis, ¿egar? A la epitadexia blepomen cai alen eikona, cai esti jodicaiopolis, esti co autos antropos, tai esti jodicaiopolis scapton, ¿egar? Ti scaptei ton agron. Tengen, scaptei tengen, ¿egar? Kai jodicaiopolis ergatzetai. Nyun anagignoskomen, kai ego anagignosko, kai eu akusate, eu akusate muu anagignoskontos. Eu akusate muu en to chrono en ho ego anagignosko, ¿galo? Jodicaiopolis en to agro ponei, ton garagron scaptei, macros esti in hoponos, cai jalepos. Tus garlithus ek tu agruferei, megan lithon airei cai ferei pros to germa. Tuto esti to germa. Pos dinameza fratze in tu toto onoma, esti jos per sinlogos, sinlogos, lithon, ¿egar? Sinlogos, litho. Ego sin lego, jodicaiopolis sin legei tus lithus en tinitopo, ¿egar? Cai jos per eipomen, proteron, jodicaiopolis airei lithon megan, cai eita de ferei, ferei, lithus ek tu agru. U buletai, jodicaiopolis, jodi, joi lithoi eisin en tos tu agru. Calos, en tos tu agru. Deatuto, ferei tus lithus ek tu agru. Calos, nün, ego echo biblion, cai ego fero ton biblion eisten bibliotheken. Calos, cai nün, uc echo biblion. Deatelumen, cai gegramenon estituto. Is giros estin joanthropos anapoliuin hronon ponei, cai mala capnei. Flegei gar jojelios, cai catatribei auton. Cacitzei un hipotodendro, cai gesijatzei. U poliin hronen. Di oligu gar epairei ge auton cai ponei. Telos de catadiunei jojelios, uc eti un ponei jodicaiopolis, ala proston oi combaditsei. Calos? Ti e geneto, nün, en tutoto sin gramati. En tautete paragrafo. Is giros estin jo dicaiopolis, egar? Joanthropos. Cai, dia tuto, din atonesti autou airein tus lithus. Cai ferein tus lithus ek tu agru. Egar? Joti is giros estin ala e ponei poliin hronon, ergatzetai poliin hronon, caidia tuto ascenes ginetai, egar? Ascenes ginetai capnei, esti tuto, che se masia tu rematos cap, no? Anaferieis ascenes antropon, egar? Umonon dia tu nosu, ummonon dia nosu, egar? Flegei gar jojelios kai katatribei auton. Jojelios esti en meso, en meso tu uranu. Calos? Fantastikos, en no egete. Jojelios esti en meso tu uranu. Kai flegei poli, flegei poli, kai joaer fermos estin, egar? Joaer fermos estin, kai uk eukopon, uk eukopon esti ergatzestai en tois agrois, egar? Pos caleitai, jotan jojelios e, en meso tu uranu, caleitai mesembría, egar? Kai isos, jo dicaiopolis caleitai, epites mesembrías, ente mesembría, egar? Kai diatuto jojelios katatribei auton, kai jo dicaiopolis capnei. Alaa, cipratei jo dicaiopolis. Jo dicaiopolis ergetai eis dendron, ergetai eis dendron, kai cacitsei. Calos? Esti tuto. Cacitzo, ego eho, cacedran, kai nun cacitzo. Cacitzo, epites, cacedras, egar? Kai jodicaiopolis kai cacitsei hipotodendro. Tut esti, jesijatsei entodendro, jodicaiopolis. Cacitzon, cacitzon, sin nomen egete. Jesijatsei cacitzon, jodicaiopolis hipotodendro. Alaa, upolün chronon, upolün chronon, ala oligon, egar? Oligon chronon, decalepta, eikosilepta, uk oida, egar? Vi oligu gar epairei, epairei, jauton kai ponei. Tut esti jodicaiopolis ebe uk esti hipotodendro, ala, ergetai eisto ponein, eisto ergatse zai palin, egar? Telos de katadinei johelios. En jodicaiopolis ergatse tai, en jodicaiopolis ponei johelios katadinei. Nyn, johelios uk esti en mesotu uranu, ala metabaletai kai katadinei. Tini jora katadinei johelios? Tini jora katadinei johelios? En te gespera. Egar? Epites gesperas katadinei johelios. Jotan katadinei johelios esti jespera. Kai meta tauta, meta ten jesperan, ginetai genix. Egar? Kai diantuto legetai telos de katadinei johelios. Uketi un ponei jodicaiopolis, ala, proston oi kombaditsei. Joti meta ten jesperan, tu testi, jotan ee genix, joi anthropoi erjontai, epanerjontai, eis tas oikias. Egar? Kai, anagiknos komen kai tuto. Remember that, if you want to speak ancient Greek, you can schedule your lessons here. Jo oikos mikros estin, ala, kalos. Jo anthropos un ton oikon philei. Ento agro, jo ponos jalepos estin. Kai jodicaiopolis a ei mala capnei. Mikros gar estin jo agros. Macros de jo ponos. Scaptei gar ton agron jo anthropos, kai ponei poliun chronon. Ento oiko de gesijatse kai uketiponei. Ento oiko un jodicaiopolis jairei. Kai manzano deati jairei, deati jairei jodicaiopolis jotan ee ento oiko, ente oikia, ego kai jairo mai. Ala, tuto ento gegrameno, entutoto sin grammati, entautete paragrafo, Jos per ede eipon ego prateron, jodicaiopolis nun esti ente oikia joti nyx e geneto. Kalos? Uc esti gegemera nun, ala genyx. Kai johelios, uc esti en meso, en meso tu ura nu. Kai diatuto jodicaiopolis e panergetai eisten oikian autu, kai nün menei ekei, kai hairei. Dia ten oikian, kalos? Ala, poia esti ge oikia autu? Esti mikra, kalos? Ala, jo ponos macros. Ala, jikanon esti tuto autu, kalos? Jodicaiopolis, entus ingramati legetai, kai jodicaiopolis aei malakabnei. Ise menei aei. Aei esti epirrema, kalos? Uc esti rema, uc esti onoma, esti epirrema, kai anaferei eist ton chronon. Anaferei, anaferei eist ton chronon. Dia ti lego tuto. Joti aei esti poliun chronon. Esti poliun chronon, poliun chronon, poliun chronon. Kad gemeran, kad gemeran, kad gemeran. Ego temeron, entautete gemera, ergatzomai. Ala, kai ergatzomai, kad gemeran. Aurion ergatzomai. Aurion ergatzomai. Aurion ergatzomai. Kai aurion ergatzomai. Tuto esti, tuto se mainei aei. Poliun chronon. Egar, kad gemeran. Kad hekasten gemeran. Kai, tini scaptei. Scaptei garton agron jo antropos. Kalos, kai esti tuto, jo dikaiopolis scaptei. Ala, tini scaptei. Tini scaptei jo dikaiopolis. Tut esti to organon. Pos kaleitai tuto, jo egei jo dikaiopolis, tais jersi. Esti gemakela. Kai, ala, nixe geneto, kai nün esti chronon esti, esti chronos, sin nomen egete, nün chronos estin, kai ross estin, hesi hatzein. Kalos? Kai, jodikaiopolis uketi ponei, sin jairo mai auto, kalos? Esti pantemeron o macetai, kai blebsometha gemas, blebsometha alelus, blebsometha alelus en ale gemera. Kalos? Eis aufis!